desde que yo empecé en youtube a mí siempre me ha gustado dar noticias de youtube yo siempre paso leyendo los blogs y las diferentes notificaciones que youtube nos da a través de diferentes redes sociales y me gusta pasárselo a ustedes y eso es algo que yo no he hecho en mucho tiempo y si le gusta este video pues posiblemente en el futuro yo hago un poco más noticias de youtube pero yo me levanté con una gran sorpresa y era que youtube me había desmonetizado 300 vídeos anoche me pregunta por qué yo no sé por qué ellos no me dijeron por qué sólo recibí la notificación de gmail que me había entrado un correo de google y mientras estaba leyendo eso empezaron a entrar otro y otro y otro y más que 300 vídeos desmonetizados vídeos que me costó quién sabe cuánto tiempo subir crear grabar editar lo que pasa es que las marcas han regresado allí no todos pero la mayoría pero youtube ya no los quiere perder y ellos ahora están escogiendo muy estrictamente quiénes van a recibir publicidad y quiénes van a recibir la buena publicidad y quién no va a recibir nada de publicidad pero parece que esto está afectando más canales que son de eeuu y aunque yo hablo en español mis vídeos todos son de habla español me afecta porque mi canal está registrado aquí en eeuu yo me puse a ver otros canales para ver si esto le está pasando a ellos también porque es una nueva actualización que youtube hizo hace un par de días le dicen el patch del 2017 y resulta que yo no soy el único hay canales que han perdido 400 500 vídeos desmonetizados y hay vídeos que están desapareciendo totalmente de la búsqueda si usted va a mi canal de felipe rey tyson y usted toca vídeos y usted toca la opción para ver los vídeos más populares vas a ver que el más popular sólo tiene 940 mil vistas cuando yo tengo varios vídeos que tienen más que un millón por equis razón youtube ha decidido que esos vídeos ya no van a aparecer porque no tengo idea no me han dicho absolutamente nada pero yo no soy el único esto le está pasando a miles y miles de personas incluso yo tengo un amigo que tienes casi 600 mil suscriptores y él ha perdido prácticamente la mitad de todos sus vídeos él vivía con sus padres por fin había llegado a poder tener un apartamento donde él estaba dedicándose solamente a subir vídeos a youtube y le iba muy bien su público por cuenta le gustaba lo que él tenía que decir pero él empezó a atacar los feministas y desde que él empezó a hacer eso sus vídeos empezaron a desaparecer en la búsqueda y hoy él se levantó igual que mí pero para ver que casi 500 vídeos desmonetizado de su canal es que youtube te va a permitir subir lo que quieras mientras no es pornografía no hay ningún problema usted puede tener un canal y tener todos los vídeos que quieras ahí de casi cualquier tema pero eso no significa que vas a ganar dinero eso no significa que youtube va a permitir que esos vídeos estén en la búsqueda prácticamente hay que tener un grupo privado en facebook o en algún otro lado para que tú le mandes el enlace de tus vídeos o muchos de tus vídeos no van a ser visto muchos me han preguntado felipe porque tus vistas están tan bajos comparado a lo que eran antes tener ciento noventa y pico mil suscriptores y te cuesta llegar a cinco mil vistas en un vídeo quiere que le diga por qué porque sólo el 8% de mis suscriptores están recibiendo la notificación que mis vídeos están arriba ellos dicen de que si un suscriptor no mira un vídeo por cierta cantidad de tiempo ya no le va a mandar la notificación entonces cada uno tiene que tomar una decisión decidir si vale la pena ponerle el trabajo necesario cuando tú puedes pasar un día dos días una semana grabando un vídeo y si youtube no le gusta y no estamos hablando ni siquiera un ser humano pero el robot de youtube no le gusta ese vídeo puede ser escondido sólo para que tú y tus amigos más cercanos lo miren es casi como tener un vídeo en privado pero no puesto por ti pero puesto por youtube a mí me gusta dar noticias de youtube pero desgraciadamente casi no hay cosas positivos que se puede contar yo he hecho una promesa de cumplir este reto de 23 vídeos y este es mi primero noticia de youtube va a ser difícil cumplir este reto porque si me sacaron el aire con lo que hicieron estos últimos dos días estuve hablando con youtube estoy hablando con full screen y bueno me han vuelto a monetizar como 150 vídeos que habían desmonetizado pero ese no es el asunto el asunto es que no hay seguridad es casi como que tú tienes un trabajo pero cada día que vas al trabajo pensás que te van a despedir es algo muy feo o si vas a la escuela y hay un bully en la escuela y no sabes si ese bully te va a pegar un trompazo cada día que vas te imaginas que feo se siente estar en una situación así pues youtube ahorita es el bully y no me agrada mucho subir contenido para engrandecer youtube cuando ellos no quieren pagar un 5 no quieren ayudarte en nada y ha llegado a un punto tan horrible esto que si usted habla de la lucha libre aunque no mostras a nadie peleando pero hablar de la lucha libre te van a desmonetizar tu vídeo porque estás promocionando violencia muchos canales en inglés que cuentan las noticias sobre la lucha libre hoy o ayer casi todo su canal fueron de monetizado pero los canales de televisión que están en youtube que siempre ponen sus esos cortos de 10 minutos de 5 minutos y pueden mostrar violencia pueden mostrar lo que sea ellos si siguen bien y el género que youtube no ha tocado hasta ahora es el salseo porque youtube sabe que el salseo trae mucha gente y la gente le gusta entonces creo que los canales salseo están salvados ahora yo no sé cuándo estas reglas van a pegar para latinoamérica y para españa si sé que algunos canales han sido afectados un poco pero si el martillo ha caído sobre los canales en inglés aquí en eeuu tenemos que tomar una decisión tarde o temprano yo voy a yo voy a cumplir mi meta de 23 vídeos a ver qué pasa pero personas que están empezando en este mundo de youtube pensando que van a ganar dinero que se van a ser rico o que van a poder vivir de youtube olvídelo amigos yo no quiero bajarle los humos a nadie pero ojalá que youtube se estabilice puede ser que se va a estabilizar puede ser que todo esto es como una máscara de humo ahorita para engañar a las marcas yo no sé sólo con el tiempo vamos a saber lo que pasa pero yo sigo adelante en una aunque sea si no me están siguiendo en una los directos la están perdiendo papá porque yo ahí sí les cuento todo lo que está pasando y hasta ahora no nos están limitando por copyright por nada y ojalá que cap que una sigue así gracias amigos pronto venimos con el segundo vídeo de este challenges que estamos haciendo o mejor decir este experimento pero éste ha sido noticias de youtube y si le gusta escuchar noticias de youtube yo siempre estoy al tanto ya saben de le like si no le interesa escuchar noticias de youtube de le dislike hasta luego mamá